Motoreando la fe, con tu palabra Señor tanquearé. Reflexión diaria del Evangelio con el Padre Uriel Rojas Zapata, motero de la fe. Hola querida familia Biker, en este día 15 de diciembre, la Iglesia nos presenta el Evangelio de San Mateo 11, 16, 19. Allí el Señor compara a nuestra generación y dice, es una generación inconforme, si les tocan la flauta para bailar, no bailan, si les cantan lamentaciones, no lloran, es decir, somos inconformes. ¿Por qué? Porque muchos, perteneciendo a una religión, queremos vivirla a nuestro modo, no queremos normas, no queremos leyes. ¿Ir a misa todos los domingos? ¿Soy católico? No, yo voy cuando me nace. ¿Confesarme? No, soy católico, pero no acepto la confesión. Decirle los pecados a otro pecador, no. Entonces nos volvemos cristianos, muchos católicos, de nombre, porque no queremos que nos apliquen normas, que nos enseñen, que nos orienten. Queremos vivirla en total libertinaje, una religiosidad a nuestro modo de ser. Muchos queremos a Dios sin religión. Muchos creemos en Cristo, pero no en la Iglesia. Y se nos olvida que Cristo es el fundador de la Iglesia. Y si Él así lo quiso, es porque es su voluntad. Ciertamente que en la Iglesia hay cosas por corregir, pero lo importante es que usted y yo, como miembros de una Iglesia, vivamos de acuerdo al querer de Dios, haciendo su voluntad, no fijándonos tanto en lo que otros hacen o dejan de hacer, sino que usted y yo seamos correctos en el lograr. Que el Señor les bendiga y nos bendiga, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Gracias!